Hola, hoy tengo el día un poco maruji, acabo de venir de hacer la compra, lo tengo todo por aquí para colocarlo y bueno, como quiero contaros varias cosas durante la semana, he pensado que voy a hacer así como un videoblog que dure bastantes días, he vuelto de vacaciones, vacaciones, mini vacaciones, de una escapadita de 3 días a Valencia hace poco y quiero hacer varias cosas durante esta semana que vuelves a la rutina y bueno pues necesito hacerme la manicura, la pedicura que me hago ya en casa, quiero ir a hacerme una limpieza facial porque con el calor este que ha hecho este verano tan asqueroso me noto los poros fatal y quiero aprovechar para hacerme una limpieza, entonces pues os iré contando cuando vaya y esas cosas hoy ya es martes, ayer estuve trabajando toda la mañana, luego me fui a entrenar, luego tuve un maquillaje por la tarde un cumpleaños por la noche, es como que me cundió un montón el día y bueno pues así entre medias esta semana tengo bastante trabajo porque también tengo una sesión de fotos que va a durar dos días y va a ser bastante agotador pues entre medias os iré contando mi vida y ahora nada me voy a poner a sacar la compra, a hacerme la comida que ya son casi las 3, bueno las 2 y media y mientras me pongo a ver snaps, mientras saco la compra 15 cosas y eso os cuento de momento, os iré contando a trozos, sí, parece que no paro de mover esta mano bueno ya tengo todo listo, esto a lo mejor es un momento maruja que no le interesa a nadie pero si os interesa pues os cuento, ya he hecho todos mis paquetitos de carne que meteré en el congelador cuando cura y me deja abrir el congelador porque parece que se ha caído, está ahí durmiendo y no puedo abrir el congelador que lo tengo aquí y he hecho una receta de hamburguesas de Gordon Ramsay y me voy a descargar los snaps que os lo he explicado paso a paso por snapchat que por si no, os lo dejo por aquí, es Saray Alma como en todas partes, como en todas partes soy Saray Alma y están buenísimas, es la segunda vez que las hago y están buenísimas y mientras cocino pues lo que voy a hacer es ver algún vídeo de Youtube tengo por aquí pendiente de ver el Get Ready With Me de Niki Tutorias y Chloe Morelo y bueno yo consumo muchísimo Youtube mientras cocino y mientras hago las tareas del hogar y esas cosas y nada, eso os cuento, os lo cuento todo en este vídeo, todo son unas hamburguesas que le vi a María y es una mezcla muy chula, es una receta de Gordon Ramsay y os voy a dejar la receta antes que hagáis captura y esas cosas y luego os la vuelvo a dejar por si acaso y nada, lo voy a dejar preparado y al congelador junto con el resto cuando mi amiga me dejé usar el congelador porque se pone ahí y no hay manera de moverla parece que se ha caído de un quinto así queda el mix, la cebolla, la salsa Worcester que no sé cómo se dice, que bueno yo compro esta en Carrefour es una salsa de especias el ketchup, la mostaza que veis que, bueno, sabéis que en la cocina luego todo el mundo improvisa y hace lo que le da la gana, al menos yo no uso mostaza Dijon sino que uso esta es también de, vamos, es de semillas y la compro también en Carrefour bueno, está ahí en muchos sitios seguimos improvisando y en lugar de dos yemas de huevo yo he hecho dos huevos y punto la carne picada que es medio kilo de ternera siempre la compro solamente de ternera es más sanita, menos magro, sin cerdo ni nada de eso y bueno, es de carnicería que nada que ver con las carnes de supermercado que queréis que os diga sal pimienta, la cebolla creo que ya la he dicho y ahora a removerlo todo que quede consonante, en constancia como se diga podemos dejarlo en arrejuntado veis que está ya todo y de aquí de este medio kilo, pues bueno voy a congelar la mitad y la otra media creo que nos la va a cenar esta noche a ver que os pensabais que iba a decir pues eso, a cenar esta noche lo voy a congelar bien aplastadito para que no queden pompas y listo, un momento maruji he aprovechado la tarde para grabar un poco que hoy he grabado desde este ángulo y he estado grabando compras y demás y esto al final siempre acaba hecho un desastre nos hemos copiado de Nona y hemos comprado los zappers estos que van al vacío y este ya está ya está al vacío mirad y es que es fenomenal porque yo consumo muchísima ensalada y al final siempre se me pone malo Rubén nos va a demostrar cómo se hace tiene un succionador así los brotes frescos durarán más tiempo frescos estamos metiendo toda la verdura en los cacharritos estos pues si ya era la tonta de los tuppers ahora todavía más bueno pues mientras Rubén está haciendo ahí las magdalenas yo voy a preparar un poco el maletín le voy a pagar una revisión que tengo sesión de fotos que ojalá se dé bien y acabemos en un día o si no van a ser dos días es un poco y nada ese es mi plan de hoy luego si puedo os enseño si hago una cosilla que no van a ser Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Os puedo hacer un poco de spoiler porque este video ya estará subido, el de caracterización, creo, sí, del 25, sí, creo que sí. Y bueno, pues así queda mi mesa una vez he grabado, ya he recogido los focos y todo, que esto es increíble la que se lía. Y nada, solamente me estoy desmaquillando y estoy pensando que menos mal que mañana voy a hacerme una limpieza facial porque tengo los puntos negros, en fin, incrustados. ¿Nona dice que los tengo? ¿Cómo? Espera, que vamos a escucharte. ¿Cómo? Así de gordos. Así de gordos, tengo los puntos. Me ha hecho compañía mientras me grababa y Kulay también. Y ahí la tenemos en el suelo. Es mi perra faldera total. Solo nos quiere para eso. Es que nada, ya mañana os cuento dónde me hago la limpieza y todo eso. Mañana me hago la limpieza, luego voy a entrenar y por la tarde ya verás. ¿Qué vida más dura? Ten a mi guarda. La tuya, ¿sabes? Para un buen día que me dedico a mí misma. Buenos días. Estoy ya en el coche y aquí nunca se me ve nada, no tengo mucha luz. A ver, así, mejor. Mejor no. Bueno, que nada, me voy a Madrid a hacerme la limpieza facial. Os quiero dejar en la caja de información cómo fue mi primera experiencia en este sitio. Voy a Sundara. Es una franquicia, pero bueno, yo solamente he ido al de General Pardiñas aquí en Madrid. Está muy cerquita de la zona de Serrano, más o menos. Está cerca de Ayala. O sea que es una buena opción si luego queréis pasar un día de compras, por ejemplo. Pero me gusta mucho ese sitio porque me tratan muy bien y a pesar de ser muy pequeñito, no sé. Cuando conoces algo a veces es mejor no jugártela en otros sitios. Así que voy allí. Ahora después os enseño un poquito, pero sobre todo mirad en la caja de información el enlace que os dejo. Porque ese día vino Nona conmigo y me grabó parte de la limpieza y demás. Y es una auténtica pasada y os lo recomiendo muchísimo. Cuesta unos 50-55 euros la limpieza, pero es como una hora. Y mientras a lo mejor tienes una mascarilla puesta, te están dando masaje por los hombros y los brazos. O sea que es fantástico. Me hice la limpieza en noviembre y ya me tocaba otra vez. Sobre todo después de este verano tan horroroso que hemos tenido, pues me noto los poros fatal. Y también justo ayer visteis que grabé vídeo de caracterización, así que me viene fenomenal. Aproveché porque dije, lo grababa ahora, porque si voy a hacerme la limpieza y luego me hago el vídeo de caracterización. No por Dios. Así que era, os voy contando que si me sobra tiempo, porque tengo ahora cita a las 10 y media y luego a la 1 tengo entrenamiento. Si me da tiempo entre medias, quiero... me desenfoco porque es que claro, no tengo luz. Quiero ir a comprarme unas adidas, las Superstar. Tengo las Stan Smith y me encantan, estoy comodísima con ellas. Y me gusta mucho también la Superstar, así que me las voy a regalar hoy si me da tiempo. Así que os lo voy contando. Me ha pasado algo bastante insólito en mí y es que he llegado súper pronto y todavía está cerrado. He llegado a las 20 y está cerrado hasta las 20 y media. Así que me estoy dando una vuelta a la manzana porque no sé qué hacer. Y así me doy un paseíto antes de entrar. Y nada, eso os cuento. Es que sí, tengo un defecto súper grande y es que siempre llego tarde a todas partes. Es mi súper defecto. Soy una tardona. Bueno, no he podido grabar nada porque ha sido llegar, como había llegado antes. Cuando he llegado estaba abierto y ha sido ya pasar directamente. Y no he podido grabar nada, me han pasado directamente. Ha sido un poco más flojillo que la última vez. Esta vez no ha habido masaje en los brazos y esas cosas. Y eso que me he echado así un poco la loca y se lo he preguntado. Digo, ¿tú hacéis masaje? Sí, sí. Pues no, no. No ha habido masaje. Y bueno, pues estoy bastante colorada. No ha habido masaje pero me ha quitado muchísimos más poros que la última vez. Se ha notado un montón que estamos en verano. Noto también un montón el cambio de piel que tuve, el haber estado probando más productos y demás. El verano, lo que os digo, pues que se dilata muchísimo el poro y se mancha con muchísima más facilidad. Entonces, he estado apretando ahí a morir. Es limpieza con vapor, pero es que ahora mismo me noto la piel. Fenomenal. Así que nada, ya he aparcado y ahora voy a entrenar a Positif. Y nada, esa es mi mañana. Y me he comprado las zapatillas, luego os las enseño en casa. Buenos días, ya tardes. Hoy ya es sábado y son las 12 y pico. Me voy a ir ahora a entrenar. Me levanto súper tarde porque anoche tuvimos cumpleaños. Y nos acostamos tarde y la verdad es que estuvimos viendo vídeos de YouTube en plan graciosos hasta las tantas. Os voy a dejar alguno en la caja de información a ver qué os parece. Me reí un montón con los retos estos de los yoga challenge. Me partía de risa. Os voy a enseñar las zapatillas antes de irme a entrenar que si no luego se me olvida. Tengo aquí montado el chiringuito de haber hecho la foto ayer para Instagram. Que a veces me preguntáis cómo hago las fotos tan blancas para Instagram. Pues tengo muebles blancos. Entonces pongo las cosas encima del mueble y luego las retoco un poquito con los propios filtros que vienen en Instagram. De brillo y luces. Y ya está. Y estas son las zapatillas. Que bueno, la verdad es que son muy parecidas a las que ya tengo. Que son las de Stan Smith. Y es que me gustan mucho. Les da mucha tralla este verano. Me han resultado muy cómodas. No me han dolido los pies ni nada. Así que he dicho, bueno, voy a repetir. Pero veis que son muy muy parecidas. Lo único que bueno, pues estas son las Stan Smith. Y estas son las Superstar que vienen con las rayitas así en oscuro. Soy yo muy fan de las zapatillas. Y nada, me costaron 90 euros. Eran las únicas que quedaban en Jungle Urban, creo que se llama la tienda. Eran las últimas ya que quedaban. Y nada, pues aquí están. Las compré ayer. Así que nada, me voy a entrenar un ratito. Luego viene mi hermana a comer. Y buscaremos algún plan que hacer por la tarde. Y despediré el videoblog. Porque ya no sé ni lo que llevo grabado ni nada. Yo soy un desastre para estas cosas. Además que desde que tengo Snapchat. Me pasan dos cosas. Y es que si grabo muchos snaps. No grabo videoblog. Y si grabo videoblog. No sé qué decir en Snapchat. Para que luego no se repita todo. Estoy viendo que muchas youtubers lo que hacen es subir los snapshots a su canal de YouTube. Yo no quiero hacerlo porque... Bueno, primero confieso que me gusta verlo. Lo que pasa que... A ver, ¿a quién se lo he visto? Se lo he visto a Asbat, por ejemplo, que lo hace. Y yo es que a Asbat la sigo a diario. Entonces esos vídeos pues no los veo en su canal. Está bien por si alguien se lo ha perdido. Pero bueno, creo que cada red social tiene su... No sé, su personalidad, ¿no? Y su manera de hacer las cosas. Entonces a mí me gusta tener mi contenido en YouTube. Y Snapchat pues tiene ese puntito de que lo tienes que ver en 24 horas y demás. Estar un poco más pendiente si te apetece de la persona a la que sigues. Así que yo de momento lo voy a seguir dejando por separado. Quitando los de Londres. Que sí que eran más de vacaciones. Había cosas bonitas que incluso yo no quería perder. Pues quitando esos... En principio Snapchat es Snapchat. Y YouTube es YouTube. Ya me decís también qué os parece a vosotros. Todavía nos estamos haciendo un poco a Snapchat. Así que eso. Cuando grabo videoblog no grabo Snapchat. Y cuando grabo Snapchat no grabo videoblog. Ya sé. En fin. Me voy a moverme un poquito. ¿Y esta bolsa de patatas? Ya no hay más. Ya te da todo. Bien. Mira, aquí voy a chazar. Dije, como era el punto medio, me Grey time a ver esta pelota. No lo escuchas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.